Te he despertado Con pura cara me caí un chorro de agua Ah, sí, güey Oh, ni chequeé el video de los rayitos esos que llegan al teléfono O será que están demasiado blancos, güey Ah, como que me dio la pared ¿En serio? Güey, casi creo yo que son aquellas mierdas que cayeron cuando estaban tus hermanos, ¿no, güey? ¡Gracias! ¡Gracias!